Las breves de la información, cómo Israel de una u otra forma se está convirtiendo de extrema derecha, de una u otra forma se están revelando en el aspecto de que, ¿sabes qué? No vamos a negociar con Palestina. Llama mucho la atención lo que está pasando en las tropas. Por ejemplo, los reclutas, los nuevos, los jóvenes, los reclutas religiosos nacionales desafían los valores de las fuerzas de defensa de Israel que alguna vez estuvieron dominados por la élite secular. Dos quintas partes de los cadetes de infantería graduados provienen ahora de un sector de la sociedad israelí alineado con partidos de extrema derecha y el movimiento de colonos. Los movimientos de colonos significan que ellos van, pues, obviamente a hacer la invasión a Palestina. Y es algo interesante como esto de Israel, si no se detiene en la forma de que, ¿sabes qué? Mínimo compartir la situación. Se supone que existen tratados que no los ha cumplido Israel, que no se iba a expandir. Pues bueno, esto llama mucho la atención que esto va a traer grandes consecuencias. El ejército israelí que durante gran parte de sus siete décadas fue la institución secular por excelencia del país está cada vez más bajo la influencia de un movimiento religioso nacional que ha tomado medidas audaces en toda la sociedad israelí en los últimos años. La guerra en Gaza ha visto a algunos de los soldados de la comunidad, incluido oficiales involucrados en declaraciones y actividades religiosas que promueven el reasentamiento, es decir, quitarle a los palestinos y quedárselos los judíos, los israelí judíos en el territorio palestino. Lo que ha provocado reprimidas en los altos dirigentes de la fuerza de defensa de Israel. Esto va a ser muy interesante. El día de hoy, si estos jóvenes son reprimidos o tienen cierto castigo, no puedes decir esto, no puedes hacer esto en el aspecto de que somos territorio ocupado, estamos ocupando territorio. Y es algo interesante que el día de hoy se maneja como un grupo pequeñito, pero esto paulatinamente va a ir creciendo, creciendo, creciendo y esto va a ser algo muy interesante que posiblemente se esté repitiendo la historia, ¿no? Por ejemplo, Adolf Hitler, él hablaba pues del nacionalismo, toda esta onda, que somos seres superiores. No va a ser que también Israel se esté preparando para la misma ideología que vivieron en 1960, en 1940, 42 en el aspecto de que ahora no van a ser víctimas, van a ser ellos los que provocan este tipo de problemas. Ahora bien, ante esto llama también la atención lo siguiente, que sería como el como la legislatura, toda esta onda ya en lo que es este en Israel establece lo siguiente que van a rechazar a prueba por abrumadora mayoría una moción que rechaza la creación de un estado palestino días antes del viaje del primer ministro de Estados Unidos. Esto es interesante, se va el ministro, que es el representante y aunque tú te vayas para allá, no vas a negociar, no vamos a negociar que Israel sea un estado, no pueda negociar con nadie, no tenga ningún valor, independientemente de que puedas negociar, vender o comprar. Si 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 la mayoría de la ONU o la mayoría de los estados avalan un estado palestino, adivinen que en automático puede reclamar las tierras apropiadas por estos grupos de ocupación de Israel, sabes que este es mi territorio, este es mi territorio, te estuviste pasando de lanza, por eso están haciendo este tipo de pues de de atrocidades. Ahora bien, para que no digan que el canal habla bien de Palestina y habla en contra de Israel, me topé una nota periodística. Bueno, ahí ustedes lo están leyendo, las fuerzas de defensa de Israel atacó a un hombre pues que tenía síndrome de Down y lo dejó pues que fallecieran, según cuenta la madre del BBC. Este personaje que estás viendo en pantalla tenía la condición de síndrome de Down, pero a diferencia de otros personajes, de personas que conozco de síndrome de Down aquí en México, este de de plano necesitaba ayuda de la gente, necesitaba tomar, o sea, él me duele la panza, tienes hambre o te dolía a cierta parte, quiere ir al baño, quiere toser, etc. Esta persona necesita, o mejor dicho, necesitaba de otra gente pues para pues para sobrevivir. Ahora bien, las fuerzas de defensa de Israel lo abatieron, ahora sí es algo interesante, pero este personaje me llama mucho la atención porque este personaje estaba en un territorio palestino. Cuando lo acosaban en la escuela y lo golpeaban, ellos estaban allí, aquí hablan de los de los familiares y de los amigos, estaban allí para abrazarlo cuando regresaba a casa y cuando comenzó la guerra y lo aterrorizaba el sonido de las bombas que caían. Algunos siempre le decía que todo iba a salir bien, pero me llama mucho la atención que lo acosaban en la escuela y lo golpeaban. Es decir, también los palestinos hacían ese tipo de pues de situación, no? Recibían acoso, recibían acoso de las fuerzas de defensa, los soldados también con los, y se desquitaban con los menos, este, los más, este, desprotegidos, los chicos de síndrome de Down. Para que no vengan a decir que aquí estamos a favor de Rusia, estamos a favor de China, todo, hay líneas, que aquí hay línea, no? Aquí hay tratados y hay que ser un mundo un poco más ameno. Están las breves de la información.